La Asociación de Maestros Local Sindical dio a conocer en Mayagüez que finalmente, tras un arduo cabildeo, la Comisión Apelativa de Servicio Público ordenó la elección sindical para la unidad de maestros, personal docente en el Departamento de Educación, un proceso que se extenderá entre el lunes 4 y el viernes 22 de abril de este año. El compañero Luis Montalvo estuvo con ellos y nos ofrece más detalles en nuestro primer reportaje. A los maestros de Puerto Rico se les va la vida en esta elección. Ya los maestros de Puerto Rico cometieron el grave error de hacerle caso al enemigo de la ley 45, al que no cree en la negociación colectiva, que lo único que pretenden es eliminarles ese derecho a negociar junto al patrono. Votaron una vez no, cometieron el error y estamos viviendo esa experiencia. Así dio a conocerle al líder sindical de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Lilian González, la situación trascendental a la que se enfrenta el gremio sindical, el paso a las urnas para votar a favor de tener un representante sindical exclusivo. Va a ser un proceso en el cual el día asignado al distrito que va a haber la elección no va a haber clases, los maestros se reportan a la escuela a las 8 de la mañana ponchan y proceden a ir al centro de votación. Ese día el patrono, o sea el director, no puede coartar el derecho a los maestros, ejercer su derecho al voto libre y voluntariamente, no puede interferir en ese proceso. La exhortación no solo va a los maestros del gremio, sino que fue extensiva a todos los obreros de la educación. No solamente son los maestros asociados, sino todo aquel maestro que desee votar por el SIS, que desee un cambio, tiene nuestro aval, nuestro apoyo y obviamente es el que va a ir a votar masivamente. En la página electrónica de la Asociación de Maestros de Puerto Rico se detalla por distrito la ubicación del centro de votación y se informa sobre el proceso. Esto es sumamente importante, las elecciones sindicales es ahora o nunca. Tomamos una decisión ahora, tomemos el timón en las manos para cambiar el rumbo de lo que ha sido las dificultades que ha tenido el magisterio hasta este momento. Son ocho años de atropellos, de injusticias, ocho años donde las cartas circulares se redactan sin tomar en consideración lo que los maestros, tenemos que decir, menoscaban los derechos adquiridos del maestro. En Mayagüez, Javier Rodríguez, Luis Montalvo, Uora TV Noticias.